Ya estamos de regreso. Prácticamente para cerrar el tema, Pepe decías, como aficionados, ¿qué? Donde se reforzó el Club León no fue precisamente la cancha, sino en el tema de las redes sociales, un community manager que no conocemos, mucho más activo, pero una situación que ya termina siendo un fastidio para los aficionados en general, el estar reconociendo partido a partido, de por sí el equipo viene perdiendo sus encuentros, reconociéndole al otro equipo cuando en este momento no me parece la mejor estrategia. No, realmente esa parte sí que mencionas y había dejado pasar un poquito, ese tema sí es importante. Como León, ese tema que al principio fue algo favorable, empezaron con América, si no mal recuerdo, el reconocer y se respeta al que gana, famoso el cuadrito este de que suben. Comenzaron creo que con Zacatepec. No me conocí con América, Zacatepec fue uno de esos dos partidos. Al principio la gente lo tomó bien, la gente decía, qué bueno que el equipo está ahí reconociendo. El problema fue que ya se hizo muy seguido, todos los equipos que vienen ya le reconocen y luego ya, incluso esta última vez, le ponen el reconocimiento a Tigres y hubo quien ya mandó con el logo de Monarcas, que es el partido que va a tener León la próxima semana. Entonces, se puede volver algo contraproducente ya, o sea, sí tienes que ser como muy inteligente a lo mejor para manejar esa parte y entender que el enojo de la gente es muy normal, es muy natural y esa parte sí se le está volteando al Club León esa parte de las redes, que lo habían manejado muy bien. Entonces, ¿en qué momento reconocen? Bueno, está bien, reconocen al equipo que ganó, al equipo rival, pero ¿en qué momento van a reconocer a la afición? ¿En qué momento van a escuchar lo que viene pidiendo la afición? Que este torneo prácticamente lo podemos ver de alguna forma perdido, porque no se han hecho bien las cosas, pero ¿en qué momento realmente viene ese respeto por la afición? Que lo que ha sido en este último semestre, parte de la anterior, se ha distanciado mucho. Así es, el respeto. Y las redes sociales que habían tenido un muy buen manejo, y con esto quisiera enlazar al siguiente tema, Pepe. Hacen un muy buen trabajo con la llegada de Landon Donovan, que fue un golpe de mercadotecnia finalmente para León, para la Liga Mexicana, incluso a lo mejor con el tema de la gente que la sigue en Estados Unidos. Tienen muy buen trabajo de mercadotecnia con la llegada de este jugador, pero ya revisábamos el fin de semana un golpe de mercadotecnia que da el fútbol de Estados Unidos con la llegada de Zlatan y Raimovic ahí a Los Ángeles Galaxy, que también Carlos Vela tuvo un muy buen partido, por cierto, para señalar. Pero me parece importante cómo no va solamente enfocado en el tema de mercadotecnia, sino también buscaron el tema futbolístico. Zlatan, que había estado lesionado, había tenido problemas de lesiones, va y debuta con Los Ángeles anotando dos goles, y el primero fue realmente un poema de gol, o sea, por la manera como define. A lo que nos tiene acostumbrados Zlatan, para meter en contexto a la gente, era el primer enfrentamiento entre el Galaxy y la nueva franquicia Los Ángeles FC, donde juega Carlos Vela. Lo estaba ganando Los Ángeles FC en casa del Galaxy en Carson, con doblete de Vela incluido, se fueron al descanso 3 por 0. Viene la reacción del Galaxy, faltaban 20 minutos cuando ingresa el jugador sueco y consigue la tercera anotación, el empate parcial, con esa visión que siempre tiene del campo. En cualquier punto del campo le pega el balón y clarea al portero para conseguir el 3 por 3, y sobre el final del partido viene un cabezazo descomunal con el que termina dándole el triunfo a los dueños de casa. A los Zlatan, o sea, realmente yo creo que sí va a llegar a pegar algo diferente de lo que ha pasado con León. Ayer revisábamos los números, Zlatan llega al Galaxy con un contrato de 3 millones de dólares por el tema del tope salarial, porque solamente en Estados Unidos se permite que 3 jugadores ganen arriba del tope, y el Galaxy lo tiene ocupado, por cierto, con los hermanos Dos Santos, dos de esas tres plazas. Zlatan llega ganando 3 millones de dólares por dos años, y aquí Donovan, en cuestión de sueldos, revisábamos, gana 180 mil, o en teoría es lo que se dice porque nunca se reveló tal cual, 180 mil dólares al mes, prácticamente al año va a ganar 2 millones de dólares Landon Donovan y Zlatan cobró 3 millones por los dos años. O sea, si comparamos realmente la diferencia que hay entre un jugador y otro y estas cuestiones monetarias, bueno, son muy importantes y a mí me parece que va a ser un muy, un revulsivo para la liga de Estados Unidos que llegue un jugador como el... No, es un jugador interesantísimo que jugó con las tres principales escuadras en Italia, jugó para la Juve, el Inter y el Milan, jugó para el Barcelona, el Manchester United... Medio traidorcillo, medio traidorcillo, se fue de la Juve cuando... Cuando descendió. Sí, eso caló demasiado en la afición de la Juve, jugó en el Ajax también, es un jugador que prácticamente equipo donde llegó, salió campeón. En el París. En el París Saint-Germain, con el United también en lo que fue la Europa League, entonces si revisas todo lo que ha sido su accionar en todos los equipos donde ha participado, ha sido protagonista y no dudo que también lo sea con Galaxy. Pues vamos a ver cómo le va a Zlatan en esta nueva aventura en el fútbol de Estados Unidos. Y bueno, cambiando radicalmente de tema, Pepe Lotudo, llegó el momento, tu momento favorito del día, digo, si es que todos los días lo tuvieras. Vamos a hablar de la lucha libre, que hoy va a haber lucha aquí en la Ciudad de León. Vienen algunos luchadores interesantes, ¿no? Como La Parca, Chessman, luchadores sobre todo de mucha experiencia, ¿no? Estos que van a estar hoy en el cartel. Es la cartelera propiamente de AAA, la consulto aquí porque no la tenía a la mano. La Parca va a estar haciendo equipo con Psycho Clown, el que en este momento es el luchador de moda para la AAA, hijo del Super Porky Brazo de Plata, de la dinastía de los Alvarado. Y va a hacer equipo con Pagano. Pagano, un luchador de Ciudad Juárez, que también viene siendo de los más trascendentes en este momento en la AAA. Se van a enfrentar a Averno, Chessman y Superfly. Esta es la lucha. Te interrumpo, nada más para que digas el nombre de ese equipo, de Averno, Chessman y Superfly. Dilo tú, amigo. Los O-G-T-S. Los O-G-T, se llaman ellos. Este grupo de luchadores que van a estar esta noche. En sí, ¿es atractiva la cartelera, Pepe? ¿Te parece a ti atractiva? Podría ser mucho mejor, pero hay que recordar que este no es un evento para la televisión. Nos comentaba en Magazine 21 Arturo Rivera, El Rudo, la situación esta de las carteleras que se manejan últimamente en León con respecto a AAA. Dice que a los promotores les cuesta prácticamente el doble o más traer una cartelera propiamente para la televisión. Es por esto que vemos pocas veces que se presenta la AAA en León actualmente y con un evento que no es propiamente televisado. Sí va a traer a su anfitrión en Leo Riaño, uno de los comentaristas titulares que en este momento tiene la AAA. A mí me gusta también lo que va a ser la lucha semifinal. Dave the Clown haciendo equipo con Murder Clown, Monster Clown, los que eran antes los amigos de Psycho Clown. Y se van a enfrentar a Mamba, a Estrella Divina y a quien me parece vale la pena pagar el boleto, Pimpinela Escarlata, que aparte de ser un luchadorazo, es un espectáculo. Y que aparte besan a los fotógrafos. Ahí le mando un saludito a nuestro amigo Lalo Maceira. Recordamos que un día me lo agarraron descuidado. No me acuerdo si era Lalo o Pascual Maceira, pero fue uno de ellos dos a quien Pimpinela agarró descuidado y le clavó tremendo besillo. Pero bueno, vamos a ver qué tal esta función de lucha libre que va a haber hoy en la Ciudad de León. Va a ser en el Palenque de la Feria. En el Palenque de la Feria. No en el Domo como se hacía regularmente. Ya tiene varias... Ya los últimos dos años se han estado llevando a cabo las funciones de AAA como tal en el Palenque de la Feria. El tema de lucha libre también lo quería tocar porque esta es la semana mayor para la lucha libre a nivel internacional porque en Nueva Orleans se va a presentar el evento WrestleMania 34. Ya son 34 ediciones de este Super Bowl de la lucha libre. Pero lo que ha sido un fenómeno en los últimos 10 años de WrestleMania es que aprovechan... Se termina siendo una ciudad donde los días jueves, viernes, sábado y domingo hay lucha como tal. Y no solamente de la WWE, sino que ahí aprovechan empresas como la Ring of Honor para llevar a un día antes su evento como tal. Misma WWE a través de NXT, el programa de formación de luchadores donde desarrollan a las que serán las estrellas que dan el salto a WWE. También se lleva a cabo ahí la lucha libre en Nueva Orleans. Y tú conoces los Comic Con, ¿no? El tema de las convenciones de los cómics, de películas. Yo pensé que el Comic Con yo porque digo... Hay un Wrestle Con donde lo que es jueves, viernes, sábado y domingo hay convivencias con luchadores del pasado y de la actualidad. Y todo esto se desarrolla en Nueva Orleans. Interesante en el caso del NXT TakeOver porque va a estar participando en el evento principal un mexicano que antes era conocido como La Sombra Andrade Cien Almas defendiendo su título ante Aleister Black. Si pierde en esta ocasión Andrade Cien Almas lo podremos ver catapultado a lo que va a ser el elenco principal después de WrestleMania, ya sea en Raw o en SmackDown. Bueno, pues ojalá que pronto vengan también estas luchas. Ya tiene tiempo que no vienen como tal, ¿no? Hace poco vino Rey Misterio, pero tiene tiempo que como Raw, como SmackDown no viene, si no recuerdo 2012 vino... Hablando de Rey Misterio va a estar presente en ese Wrestle Con junto a estrellas como Wolver, Stone Cold, Shawn Michaels conviviendo con la afición. Estrellas también del presente como es el caso de Kenny Omega, el luchador más popular que hay en este momento fuera de WWE. Él representa a la New Japan Pro Wrestling. Va a estar también en ese Wrestle Con. Así como Elia Park, otro de los luchadores mexicanos. Y el Penta Cero Miedo que va a participar de todo este evento. Lástima que en esta ocasión las estrellas del Consejo Mundial de Lucha Libre no van a poder estar presentes en el Supercard of Honor, The Ring of Honor, que es la compañía que tiene convenio con el Consejo Mundial de Lucha Libre. Va a estar interesante también lo que va a ser el evento central de WrestleMania. Tanto la lucha de Brock Lesnar frente a Roman Reigns, dos pesos completos netos. Y lo que fue el ganador de Royal Rumble, que es Shinsuke Nakamura, el japonés, se va a estar enfrentando a AJ Styles, rememorando una lucha que tuvieron hace dos años cuando ambos pertenecían o formaban parte de la New Japan Pro Wrestling y que tuvieron un gran enfrentamiento en lo que fue el Wrestle Kingdom del año 2016. Vinta interesante. Pues ahí vamos a estar pendientes de todo lo que será este... Ronda Rousey que debuta con WWE. Ronda que después de aquella zarandeada que le pusieron en la UFC, bueno, vamos a ver cómo está. He visto algunas imágenes de Ronda. Es ídolo Ronda por lo que había hecho en el UFC, pero bueno, veremos cómo le va. Y ella una fanática de la lucha libre. De la lucha libre, ya se metió, ya la vimos ahí discutiendo. Roddy Piper, en paz descanse su ídolo, y va a hacer equipo con el medallista olímpico Kurt Angle para enfrentarse a los dueños de la WWE, que son Triple H y Stephanie McMahon. Y que ella también fue atleta olímpica también. Pero bueno, Pepe, se nos acabó el tiempo del programa. Nada más mencionarles ya del caso de Bravos, que no ha tenido un buen inicio de temporada. Tiene tres jugadores, al parecer, en la lista, según revela el portal Strikeout, a través de, bueno, por el periodista Roberto Espinoza. Habría tres jugadores de Bravos en esta lista. El Mosco Arredondo, Walter Silva, y también estaría Miguel Torrero. Pero vamos a ver si alcanzan a llegar. Son 80 peloteros los que están en esta prelista. Y bueno, de ahí se va a decidir quiénes son los que viajan el próximo mes de julio a Barranquilla. Pepe, pues agradecerte que el día de hoy hayas estado con nosotros. No, como siempre, es un gusto. Toda la impresión de la lucha libre. Qué barbaridad. ¿Cómo sabes de lucha libre, amigo? Y para todos ustedes, pues la invitación de que sigan viendo toda la semana los reportes deportivos. Y el próximo lunes nos vemos en la mesa de zona de juego. Muchas gracias. Gracias. Gracias.